Música Una respuesta mejor Solo encuentro música y amor que imparte a ti A ti que vives tan pendiente de mi amor Que te he tratado mal Y en repente sonreír y quisieras soñar Ya lo sé Yo es que te quiero Y a tu nombre quiero mandarlo conmigo Yo me encontré preguntándole a mi yo Que no me encuentro a mi Dios Dios es amor Y es todo lo que veis me respondió Música He buscado en el fondo de mi ser Una respuesta mejor Un solo encuentro música y amor que imparte a ti Y en ti yo sé que he realizado mi canción Y es mi canción de amor Que en repente sonreír y quisieras soñar Ya lo sé Música Es que te quiero Y a tu nombre quiero mandarlo conmigo Yo me encontré preguntándole a mi yo En donde encuentro a mi Dios Dios es amor Y es todo lo que veis me respondió Me respondió Música Y es todo lo que veis me respondió Y es todo lo que veis me respondió Y es todo lo que veis me respondió Música Música